Muy bien, nosotros continuamos, lo marca muy bien el cartel, categoría ligero, Sergio Blanco, ante Eduardo Monge, continuando esta velada pugilística, en una noche hermosa en la provincia de Córdoba, estamos en Villa del Dique, y ya le damos la bienvenida a un nuevo boxeador. Le damos la bienvenida a Eduardo Monge, que esta noche va a ser visitante. De esta manera va a aparecer en pantalla el boxeador que nació en la ciudad de Rosario. Este es el visitante, Eduardo Monge. Cuando uno menciona a Rosario, no se tiene que olvidar de Oscar el Chino Pita, uno de los símbolos pugilísticos de la ciudad Santa Fecina, y hoy tiene como máximo emblema, como máximo referente, a Sebastián Luján. Lo presentamos de esta manera. Se llama Eduardo Daniel Monge. Nació el 11 de abril de 1979, lo dicho es Rosarino, tiene 32 años. Registró un peso de 60 kilos 200, debutó en 2005, y su última pelea la hizo el 15 de mayo de este año, en un combate sin decisión ante Cristian González. Su récord se compone de 6 victorias, una de ellas antes del límite, 9 derrotas y 2 empates. Este es el perfil del Rosarino, Eduardo Monge, acompañado por Iván Proti como rincón principal. Y ahora rápidamente cambiamos de camarín, y es turno de recibir a un boxeador de la provincia de Córdoba. Le vamos a dar la bienvenida de esta manera a Sergio Alejandro Blanco. Otro púgil que llega con récord negativo, y quiere empezar a darle color a su sufrida carrera como boxeador profesional. Sergio Blanco. Él es de Cosquín, secundado por Walter Ibáñez, ya está sobre el cuadrilátero. Su nombre completo es Sergio Alejandro Blanco. Nació el 29 de diciembre de 1982. Es cordobés y tiene 28 años. Registró un peso de 60 kilos 200. Debutó en 2009. Y su último combate lo hizo el 5 de agosto de este año, perdiendo por puntos en 8 vueltas, ante Abel Casco, en la provincia de Córdoba. Tan solo tiene 2 victorias, 10 derrotas y un empate. Además, hace 6 peleas que no gana. Este es el perfil de Sergio Blanco. Y ahora sí, la presentación de los boxeadores en la voz de Miguel López Perello. Combate complementario. En la categoría ligero y a cuatro rounds se enfrentan en el rincón azul, oriundo de Rosario, Eduardo Daniel Monge. Eduardo Daniel Monge dio un peso de 60 kilos 200. 6, 0, 200. Y en el rincón rojo de Cosquín, provincia de Córdoba, Sergio Blanco. Sergio Blanco acusó en la balanza 60 kilos 200. 6, 0, 200. Son autoridades de este combate. Árbitro el señor Brígido Rosa Baca. Jueces, el ingeniero Gabriel Tabela y los señores, Argentino García, Fernando Caruncho. Fiscaliza la Federación Cordobesa de Box. Son categoría ligero y van a cuatro rounds. No está en el rincón de Blanco Walter Ibanez, sino que está José Blanco, su hermano, y Sergio Lodi. Ahora sí, corregimos el rincón principal de Sergio Blanco. Dos boxeadores santos que llegan con récord negativo. ¿Qué pasará por la cabeza de ambos púgiles en una noche televisada donde hay muchísima gente observando la pelea? Sí, en realidad es como lo decís, Blanco con una cantidad de pelea importante, pero claro, con muy pocas victorias y un empate en su haber realmente no habla bien. Monge, bueno, un poco menos de pelea, pero obviamente los récords son negativos. Bueno, hay que ver qué pasa por su cabeza si es posible, alzaza con un triunfo, ¿no? La chica del cartel que anuncia la primera vuelta. Todo listo, todo preparado, combate pactado, cuatro asaltos. Primer round. Momento de vivir la primera vuelta entre Eduardo Monge y Sergio Blanco. Sergio Blanco con ese pantalón violeta. Su rival, el rosarino Monge. Con pantalón blanco y el vivo celeste. El representante de la provincia de Santa Fe que tiene a Iván Proti en su rincón. Toma el centro del rin, el cordobés Sergio Blanco. Vamos a ver qué herramientas tiene para tratar de marcar el desequilibrio. Ante Eduardo Monge, encuadrados en la categoría ligero. Pelea complementaria en la pantalla de Thais Sports. Ya pasó Bonani, ya pasó Ledesma. Sigue avanzando Sergio Blanco contra las cuerdas. Replegado Eduardo Monge. Hasta el momento ha actuado poco en ataque. Ha preferido esperar el rosarino. Tira bien la derecha Blanco por sobre el hombro de su rival, pero por el momento no lo logra mover. Y cuando achica, no se queda a Santos solamente en el golpe a la zona alta, sino que busca sobre el cuerpo de Monge. Sí, en realidad es un hombre que tiene una buena predisposición de pelea. Tiene aire para aguantar los cuatro rounds. Le ha colocado intensidad Blanco a las primeras acciones de este combate. Todas las descripciones para Blanco. Claro, Monge hasta el momento ha sido expectante con un planteo defensivo, parsimonioso. Recién ahora se está animando el rosarino que quiere salir del fondo. Lo paraliza Blanco con ese golpe a la zona corporal de Monge. Porque nuevamente es Sergio Blanco que cierra bien su ataque con el cruzado de mano izquierda. Hay que tener cuidado con las cabezas, ¿no? Porque está al filo del choque, ¿no? El sábado que viene estaremos en Colonia 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa. Allí estará Adrián Mendoza, la pulga Mendoza, el pupilo de Pedontá. Enfrentando al tucumano Ruiz en división mini-mosca. Adrián Mendoza decidió no... Aceptar el ofrecimiento de Ulises Elarchi Solís para pelear por el título mundial mini-mosca de la FIFA. Eso es síntoma de cansancio, ¿no, Falucho? Sí, realmente trabar tan abajo realmente del pantalón puede ser cansancio. O se puede haber ahogado también, ¿no? Forcejeos por parte de Monge. Claro, Monge sabe que tiene menos atributos que Blanco. Blanco tiene un despliegue físico mayor. Y es el que sigue buscando la parte final de esta primera vuelta. Se está yendo el primer asalto. Avanza Blanco, retrocede Monge. Van a quedar ahí contra las cuerdas. Campanazo. Y terminó la primera vuelta. La respuesta del público, luego de la campana, aceptando y reconociendo el trabajo de ambos boxeadores. 10 para Blanco, 9 para Eduardo Monge. Escuchamos el análisis de Santos Lazio. Sí. En realidad un run bastante, bastante acelerado por ser la primera vuelta. Hubo muy poco estudio. Está bien que en cuatro runs realmente las cosas son un poco así. Pero tomó el comando de la pelea Blanco porque tiene mayor experiencia, porque se ha llegado a jugarse. Y hay que ver si tiene el aire para que realmente esto sea así. Monge, bueno, tiene que comenzar a demostrar desde el segundo run en adelante. La Asociación Mundial de Boxeo declaró campeones en receso a Juan Carlos Rebeco y Anselmo Moreno por sus conflictos con sus ex-maixadores. No hacía Marco Mayra, por ejemplo. Y en el diario Los Andes de Mendoza declaró Martín Aveiro, que es el secretario de Deportes de Mendoza, diciendo que vamos a plantear un apoyo político a Juan Carlos Rebeco. Si bien estos son deportes muy profesionales, al igual que el fútbol, seguramente vamos a tomar medidas pertinentes. El político Martín Aveiro opinó sobre la situación de Juan Carlos Rebeco en la provincia de Mendoza. Ya estamos en la segunda vuelta. Hoy con Walter Nelson, con el ex campeón del mundo, Santos Laziar. Es una lástima que haya pasado esto con Rebeco y con su gente, tener que llegar a esta distancia. Es una lástima para el deporte en sí. Avanza con la mano izquierda extendida, Sergio Blanco. Han empezado de la misma manera, Palucho. Blanco buscando el desequilibrio. Y Eduardo Monge tratando de acertar alguna réplica. Sí, Blanco reiteradamente con su mano derecha por encima y por el momento no encuentra la distancia. Tendría que ver de qué manera esa mano llega de pleno y no erra tanto la derecha. Ahora sí llega la mano derecha, la que marcaba Santos Laziar. Todo a pedir de Sergio Blanco. Nuevamente cierra su ataque con el cruzado de mano derecha. Es un buen tiempo de combate para Sergio Blanco. Sin embargo intenta Eduardo Monge, desprolijo, desarticulado. Estamos viviendo la segunda vuelta. En la pantalla de Thais Sports. Esto es boxeo de primera. Tiene la vista cruzada a Monge. Está tratando de sobrevivir por la experiencia, nada más. Es que encontró claridad del boxeador de Córdoba. Estamos hablando de Sergio Blanco. Sin embargo va Monge. Vamos a ver qué atributos tiene el pupilo de Proti. Que quiere ejecutar con el cruzado de mano izquierda. Sin embargo termina más entero Sergio Blanco. Está más tonificado, más armado físicamente. Sergio Blanco. Exactamente, que tiene 28 años, 32 años. Para Eduardo Monge. Los dos repetimos. Con récord negativos. Nuevamente va Blanco. Abraza Monge. Blanco siempre intentó, no solamente en esta pelea, que en todas sus peleas, pelear de esta manera. Obviamente a veces se queda sin aire, se queda sin combustible. Lo dijimos, hace seis peleas que no conoce la victoria Sergio Blanco. Mientras que Monge viene de un combate sin decisión. Ante Cristian González. Esto fue el 15 de mayo de este año. Le van a quedar 10 segundos a la segunda vuelta. Atención con las cabezas, lo dice Santos Lasiar. El trabajo de Brígido Rosa Vaca. Y van a terminar ahí con Blanco. Yendo al ataque, campanazo. A los rincones. A los rincones. Y boxeo de primera le otorga 10 a Sergio Blanco. 9 a Eduardo Monge. 20-18 para Sergio Blanco. Escuchamos el comentario de Santos Lasiar. Un segundo round realmente con una predisposición enorme de Blanco. A pesar que le está costando el aire. Pero sí ayudándoselo a Monge por delante. Y Monge tratando de contestar de alguna manera cuando pasan los golpes de Blanco. Pero bueno, en esta corta carrera están dando lo mejor que tiene de decir. Sábado que viene nos informa Ibarrona en Alcina, provincia de Buenos Aires. Juan Solís va a enfrentar a Diego Ramírez. El 16 de septiembre nos dice Santoro que en el Club Juventud Unida de Barracas. Jeremías Castillo, mientras vemos lo mejor de la segunda vuelta. Segundo afuera. También el viernes 16. Tercer round. Nos dice Santos Lasiar. Manucho en el gimnasio municipal de General Paz. Una pelea profesional donde va a estar el joven Caceda con un rival a designar. Y seis peleas con boxeadores aficionados. Una buena propuesta también en la provincia de Córdoba cuando ya estamos en la tercera vuelta. Viendo a Sergio Blanco con el pantalón color viola ante Eduardo Monge. Duelo de aperturas. Llega mejor Blanco. Parecería que Monge no banca tanto los golpes. Cada vez que llega un golpe bien le cuesta realmente afirmarse. Pero un golpe con predisposición de pelea. Ha salido un poquito del fondo Monge. Obsérvenlo. Quizá no puede afirmar sus golpes. Queda desarticulado su cuerpo cuando quiere expresarse en ofensiva. Blanco es diferente. A pesar de que no es prolijo. Se lo nota más tonificado. Llena más a los ojos cuando... Si tiene más argumentos dosísticos. Claro, claro. Nuevamente va Sergio Blanco contra las cuerdas Monge. Que siempre termina de la misma manera. El Rosarino. Ahí está Blanco. Cruzando la derecha. Cerrando con la izquierda. Y lo obliga a esto. Eduardo Monge. Abrazarlo. Sí, a trabar. Sí, obliga a esto. Pero sin duda se han prodigado los dos, ¿no? Más allá de estar sentido o lo que sea. Mal parado como sea, pero sea la dos. Y a la gente le gusta cuando la pelea se abre. Cuando los dos pelean a cara descubierta. No debe entrar Blanco en la desprolijidad de Monge. Eso sería un punto negativo para el cordobés de Cosquín. Científicamente está en función ofensiva. Porque a nuestra tendencia lleva los dos primeros rounds. Claramente. Aquí sería realmente un desprolijo que suceda esto, ¿no? Ahora el que avanza en Monge. Con escasas ideas. Intenta contragolpear Sergio Blanco. Que ha cambiado la postura ahora el cordobés. Está esperándolo. Deja trabajar en ataque a Monge. Por un momento muy mal parado los dos. No tienen base. Y es Blanco el que sale a quemar en el tercer asalto. No ha tenido la claridad Blanco que tuvo en los dos asaltos iniciales. Como decía Santos Lasiar. Atención con el respaldo físico de ambos. Y me parece que este es un elemento a colocar en el momento de hacer un análisis de lo que está pasando en esta tercera vuelta. Cuando nuevamente va Blanco. Le quedan 10 segundos a la tercera vuelta. Busca a Monge con el ascendente. Se quedan ahí. Tratando de recuperar el aire perdido. Cuando suena la campana. Y finaliza la tercera vuelta. 10 para Blanco. 9 y medio para Eduardo Monge. 30 para Blanco. 27 y medio para el Rosarino. Bueno, a este combate le quedan 3 minutos. Y nosotros escuchamos el comentario de Falucho Lasiar. Sí, señor. En realidad esto tiene que ver con la predisposición y también la cuota de aire. Por el momento Blanco ha llegado como a estar estenuado. Como que ya ha dado todo. En apenas 9 minutos de pelea. Y bueno, y su rival tratando de bancarlo y levantar un poco la puntería en esta tercera round. En esta manera de ver. Ya no tiene buena base. Ayer hubo boxeo en Mar del Plata. Luis Lazarte, como lo vimos en la pantalla de Taze Sport. Le ganó por puntos en 12 vueltas a Nicaragüense. Segundos afuera. Además César Cuenca le ganó por puntos en 10 a Sergio Pioti. César Reynoso venció por knockout técnico en la cuarta vuelta a Diego Giovenitti. Claudio Suárez empató en 4 con Fabián Claro. Y Gustavo González le ganó por puntos en 4 asaltos a Leandro Almadro. Esto ocurrió ayer en la ciudad de Mar del Plata. Y Titi Longo se salvó de pagar el asado como siempre. Un saludo para el amigo Titi Longo. Conocido como el doctor Titi Longo. En la ciudad de Chacabuco. En las afueras de Mar del Plata. Muy amigo de Pipila Gatri. Titi Longo González, del Lobo Seu, del Cholo Juez. Última vuelta. Entre Eduardo Monge y Sergio Blanco. La diferencia a favor del cordobés. A favor del muchacho de Cosquín que con 28 años quiere sumar una nueva victoria en una carrera deteriorada. Con más derrotas que triunfos. No tendría que entrar tanto en el desorden de Blanco. Es la última vuelta. Y si él y su rincón están convencidos que llevan la pelea adelante. ¿Para qué entrar en una búsqueda de un desorden? Blanco había hecho muy bien las cosas en los dos primeros asaltos. Luego entró en el juego de Monge. Por eso su boxeo quedó opacado en la tercera vuelta. Y no cambia la disposición. A pesar de que él tiene la diferencia como lo marcaba Santos Lashier. Sí, exactamente. No está entendiendo. Hay que ver qué dicen los señores jurados. Pero los señores jurados ven una cosa distinta a lo que vemos nosotros. Pero nuestra humildad dice que las cosas son de esta manera. Y ahí trabajan. Ambos prefieren ahí la corta distancia. Con ascendentes. No prospera ninguno de los dos. Ahí busca Blanco que avanza. Por momentos camina. Corriendo lanza los golpes. Sergio Blanco. Ha sido un poco luchada, ¿no? Demasiado. Especialmente la parte final. Exactamente. Principalmente el tercer ron en adelante. Terminan ahí amarrados cada vez que cada uno quiere comenzar la acción. Ahí está Blanco. Con el cruzado de mano derecha. Siempre tiene algo más Blanco. En la segunda mitad de la pelea. En el detalle fue marcando la diferencia. Y esta vuelta no es la excepción. Chocano con la cabeza realmente. Lo estaba marcando desde la primera vuelta. Se hizo desprolija en la parte final. Van fuerte y con la cabeza. Han perdido el control. Se escucha la queja, los gritos del árbitro Brígido Rosa Vaca. Le faltan 10 segundos a este combate. Nuevamente Blanco. Conecta los golpes más claros. Abre nuevamente la pelea. El joven de Cojín. Nuevamente el cruzado de mano izquierda. Encontró la claridad esperando. Campanazo. Y terminó. Y terminó esta pelea. Combatieron a cuatro vueltas. Sergio Alejandro Blanco. Y Eduardo Daniel Monge. 10 para Blanco en el último asalto. 9 para Monge. 40. Para el cordobés de Cojín. 36 y medio para el Rosarino. Una pelea donde la comenzó mejor Sergio Blanco. Luego entró en la confusión que le propuso Monge. Pero terminó a nuestro entender Falucho logrando una nueva victoria en un récord deteriorado. ¿Vos lo viste así con mayor claridad de Blanco? Sí, sí, por supuesto. Mayor argumento vocístico. Técnicamente, por el momento, tácticamente. Por el momento hizo un desorden obviamente producto de que se puede ver ahogado. Llegó el cansancio en tan solo cuatro rounds. Pero entendemos que este mayor argumento táctico, técnico, vocísticamente lo ha ayudado Blanco. Por eso realmente lo ha visto de esta manera. Bueno, hubo boxeo el viernes en Tío Pugio, también aquí en la provincia de Córdoba. Horacio Centeno le ganó por knockout en el segundo asalto Gerardo Echenique. Además, el viernes 23 se anuncia en la provincia de Córdoba la presentación del LUIFA. De Luis Pablo Zárate enfrentando a Adán Martínez, Carlos Jerez, enfrentando también al oriental Wilson Gali y Guillermo Suárez enfrentando a Francisco Benítez. Esto, mientras vemos la tarjeta de boxeo de primera, 40, 36 y medio a favor de Blanco. Esto será el viernes 23 en la provincia de Córdoba. Lo dijimos, el sábado que viene estaremos en Colonia 25 de mayo. Adrián Mendoza va a enfrentar al tucumano Rubén Ruiz. El sábado que viene habrá una gran pelea a nivel internacional. Esto será en Polonia. Estará en juego el título pesado del Consejo Mundial, donde Vitaly Clisco va a enfrentar al polaco Tomás Adamek. Ahora sí, el fallo de la pelea. Fallo del combate. Tarjeta del ingeniero Gabriel Tabela. Para Eduardo Daniel Monge, 37 puntos. Para Sergio Blanco, 40 puntos. Ganador Blanco. Tarjeta del señor Argentino García. Para Eduardo Daniel Monge, 36 puntos y medio. Para Sergio Blanco, 40 puntos. Ganador Blanco. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. Para Eduardo Daniel Monge, 36 puntos y medio. Para Sergio Blanco, 40 puntos. Ganador por puntos en fallo unánime del jurado Rincón Rojo de Cosquín. Sergio Blanco. Victoria de Sergio Blanco en esta pelea complementaria. Las manos arriba para el muchacho de Cosquín. Lo dijimos, una carrera sufrida, pero vale esta alegría, esta felicidad. Ha sumado la tercera victoria Sergio Blanco. Además tiene 10 derrotas y un empate. Un breve concepto de Santos Lachiar. Mientras enseguida nos vamos a ir a la pausa. En realidad ha sido de esta manera. Lo hemos visto, similarmente a lo que lo han visto señores jurados. En el puntaje, con mayores argumentos, sin duda lo ha llevado Blanco. Predisposición también ocupó el centro del Rinc Blanco. Y bueno, realmente por eso se ha alzado con la victoria. Por mayor decisión a la hora de buscar un nuevo triunfo después de su carrera. Que realmente no lo es tan exitosa. Muy bien, comentó Santos Lachiar. Ganó Sergio Blanco. Hacemos un pequeño corte. Porque todavía hay muchísimo boxeo en la pantalla de Teysports. ¡Gracias!